Entonces dice Geshe-La, bueno pues quiere dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes. Muchos de vosotros ya los conozco, son personas que comúnmente vienen y asisten a las actividades del centro. Otros pues es la primera vez que los estoy viendo y somos como una familia que también está formada por sus familiares que son más mayores y los más jóvenes. Esa noche la razón por la cual estamos aquí es, por supuesto estamos llevando a cabo una actividad que está relacionada con lo que es el budismo y en especial una actividad en la práctica que es con el aspecto tántrico. Gracias. 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 Y bueno, la verdad es que no hace falta explicarlo mucho porque es algo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Lo que sucede ahora mismo en el mundo. En el mundo hay unas alteraciones en lo que son los elementos de la naturaleza, los huracanes, también las inundaciones, terremotos y demás que están afectando a los seres. Al igual que también vemos cómo hay epidemias, guerras, y entonces en vez de disminuir parece que van en aumento. Así que nosotros lo que procuramos hacer con esta actividad relacionada, por supuesto, en el contexto budista, es hacer oraciones para que lo más pronto, lo más rápido posible, esas situaciones desagradables por las que están pasando los seres, se elimine, se pacifique. Y para que puedan encontrar esa felicidad y estabilidad, por eso vamos a hacer estas oraciones dedicadas a las protecciones deidades protectoras. Y las oraciones que van a hacer son unas súplicas. Estamos suplicando a las deidades como Yamantaka, aunque la verdad es que la oración extensa de Yamantaka la han hecho esta mañana, pero aún así van a ser la versión cortada en la cual están haciendo súplicas y alabanzas a Yamantaka. También van a ser las oraciones de súplica a Mahakala, Kalarupa, Paldenlamo. Súplicas para pedirles su ayuda. El hecho de que nosotros hagamos estas oraciones de súplica, estamos pidiendo para que todas estas dificultades por las cuales están pasando los seres, se eliminen y se eliminan porque gracias a los demás, a ver lo que está sucediendo en los demás, pues nos anima, nos inspira a hacer estas oraciones, a hacer estas prácticas. Por eso no es simplemente oraciones sin significado alguno, sin sentido alguno. Estamos hablando de que estas oraciones, al estar dirigidas a personas, a seres en los cuales estamos pensando, ellos por ser nuestra fuente de inspiración, también se están beneficiando de estas oraciones. Así que ese es el principal de los objetivos, el principal hecho por el cual se ha hecho esta publicidad, hablando acerca de esta práctica budista que vamos a llevar a cabo, es con ese objetivo de que todos juntos nos unamos en esa oración para que puedan eliminarse esas dificultades por las cuales están pasando diferentes tipos de seres. Y así puedan encontrar rápidamente esa paz y felicidad. Y si les doy una pequeña introducción acerca de los monjes que nos acompañan el día de hoy. Aquí los dos monjes que están acompañando a Geshe-la de su lado izquierdo son dos Geshe-la. El que está aquí más cerca de él es un Geshe que, aparte de tener ese extenso conocimiento acerca de la medicina tibetana, tiene muchas otras grandes habilidades dentro de la cultura y tradiciones tibetanas. Por ejemplo, es también un artista y ha pintado nuestras estatuas. Es un artista también. Y los otros monjes que nos acompañan son también como, de hecho ya lo expliqué el día que estuvimos hablando en la universidad, expliqué estas cualidades que tienen estos monjes que nos acompañan el día de hoy. Y los describí de la siguiente forma. Son como un cuadrado. Porque un cuadrado, donde quiera que lo arroje, donde quiera que cae, se queda quieto. Como tiene cuatro lados, ya no se mueve. Pues así de firmes y estables son ellos. Y además llevan más de un año estando de gira por toda Europa, demostrando lo que son sus habilidades, su cultura, su tradición y haciendo pullas y oraciones. Entonces, aunque he dicho Europa, la verdad es que principalmente han estado en Italia, la mayor parte del tiempo han estado en Italia y ahora tenemos la fortuna de que nos acompañen en España. Y el hecho de que estén aquí es para hacer estas oraciones, para hacer estas pullas, buscando y pidiendo la felicidad de los seres, para que todas las dificultades se eliminen y puedan todos los seres encontrar la felicidad. Ese es su principal objetivo. Y el segundo objetivo por el cual nos acompañan, y para ello han tenido que venirse en avión y como sabrán han venido de lejos y el avión no sale nada barato. Y el segundo objetivo por el cual nos acompañan en España. Y el segundo objetivo por el cual nos acompañan en España. y el segundo objetivo por el cual nos acompañan en España, y el segundo objetivo por el cual nos acompañan en España. En el caso de la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Bueno, pues el hecho de que nos estén acompañando el día de hoy es el principal objetivo, ya lo explico, pero la segunda razón es ellos, estos monjes que están con nosotros, son del mismo grupo que Geshe-la, son del mismo grupo, no solo del mismo monasterio, sino son del mismo grupo, de la misma casa y por lo tanto necesitan apoyarse mutuamente. Y entonces lo que sucede es que al principio cuando llegaron a la India, el gobierno indio pues apoyó a los monjes, a cada uno según el grupo al cual pertenecían, en ese entonces su grupo únicamente estaba formado por seis monjes y entonces el gobierno se encargaba de darles casa, de darles alimento, de darle pues las cosas necesarias para esos seis monjes. Pero resulta que con el paso del tiempo esos seis monjes han aumentado y ahora estamos hablando de que el grupo al cual pertenece son casi 300 o ya podemos hablar de 400 monjes de los que pertenece ese mismo grupo del que Geshe-la. Y no solo eso, su grupo una vez al año, perdón, el grupo al año tiene que darle a sus propios monjes, a sus monjes de su propia casa, de su propio grupo, en un año, 12 días al año tienen que proveer ellos el alimento a sus monjes, no el monasterio en general, sino cada casa, cada grupo tiene que darle el alimento a sus monjes. Aparte de que, por supuesto, cada grupo está encargado de darle habitación y los medios más cómodos y mejores para que puedan estar estos monjes, pues llevando a cabo sus funciones. Y eso es, y claro, como el propio grupo tiene que encargarse de sus propios monjes, de sus propios integrantes, pues tienen que darles vivienda. Y para poder construir una vivienda en la que puedan estar mejor, pues han tenido que pedir préstamos y hacer, construir esa casa, pero claro, ahora tienen que devolver esos préstamos que han recibido, esas ayudas que han recibido y por eso están aquí. Con el objetivo de que, pues por un lado, pues esta gira que están haciendo es con el objetivo de recaudar fondos para que puedan, pues, seguir manteniendo y apoyando a esos monjes a los cuales pertenecen su propio grupo. Y la verdad es que ellos que nos acompañan, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, llevan un año, dos años de gira, ellos, todo ese trabajo que están haciendo, no están recibiendo salario alguno. Ellos no se están llevando ni un solo céntimo. Todo es para y con el objetivo de poder solo dar a su casa, a su grupo, y así poder continuar manteniendo y pagar las deudas a las que han tenido que involucrarse para poder dar vivienda a sus monjes. Así que yo les pido que ojalá puedan dar un ofrecimiento, dar un ofrecimiento, siempre dando sin sentimiento de tacañería, sino con el deseo de dar. Y si tenéis fe en mí, si confiáis en mí, pues, confiar en mis palabras, de dar un donativo, que eso también es importante, el poder dar y dar en el sentido de sin tacañería, generando esa mente del deseo de dar. Y entonces no me voy a entretener más porque entonces se van a aburrir mucho con la puya, que cada vez va a ser más tiempo. Pero si estoy deteniendo el inicio de la puya, es para algo bueno. Hace un momento que Shela decía que al principio su grupo únicamente estaba formado por seis monjes. Y con el paso del tiempo, pues, han crecido ese número de monjas. Y para entenderlo, es como una analogía. Es como si hubiera seis semillas, seis semillas que se han plantado, y como toda semilla cuando crece, florece y da su fruto, se está multiplicando. Así que de esas seis semillas han salido cerca ya de 400 monjas. De esas seis semillas iniciales, tres de esas semillas, pues, ya no están con nosotros, ya han fallecido, pero todavía quedan tres de esas semillas iniciales que dieron lugar y fruto a todo este gran grupo de monjas. Y uno de esos seis soy yo. Y uno de esos seis que no están con nosotros, Y pues, entonces dice, también quiero hacer una mención especial al centro, a este centro. Quiero agradecerle muchísimo todo el trabajo que han llevado a cabo para que pudiéramos llevar a cabo estas actividades. En especial, quiero agradecerle a nuestro director, que todos los preparativos, todo el esfuerzo que ha llevado, todo el trabajo que ha llevado a cabo para que pueda llevarse a cabo, funcione bien, se pueda recolectar lo más que se pueda. Y de verdad se lo agradezco mucho. Mucho, él lo está haciendo también sabiendo que es algo muy beneficioso para todos, no solo para los monjes que nos acompañan, sino también es beneficioso para nosotros, para el centro. Y de verdad está muy complacido con todo lo que ha llevado a cabo. Y ojalá juntos podamos hacer oraciones para que pueda, este lugar pueda seguir dando ese servicio, y esa ayuda y ese soporte. Y también, así como le agradece a lo que han hecho aquí en el centro, pues también quiero agradecer a lo que se ha llevado a cabo en la universidad, a todo ese apoyo que hemos recibido en la universidad. Entonces, un agradecimiento especial a David por todo lo que habéis hecho. Y ojalá entre todos podamos también incluir en nuestras oraciones para que podamos continuar teniendo una buena relación, pueda seguir habiendo prosperidad y podamos seguir teniendo estas maravillosas oportunidades. Algo más quiero decir, perdona. Bueno, dice que se le da una cosa más que quiere mencionar. Dice, le agradezco mucho a mi traductora, que ha estado siempre sirviendo. Yo te traduzco. No, que dice que siempre que le pido que haga una traducción, siempre está dispuesta a hacerlo, nunca me pone un pero y se lo agradezco mucho. Además, también ha estado traduciendo para el médico y todos los pacientes que han estado, pues ha estado ahí ayudando en la traducción. Entonces, también pide para que recemos por ella, para que puedas continuar con su labor. También quiero agradecerle mucho a nuestro director, que ha sido un buen cocinero. Muchas gracias. 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 A la traductora Karen y a la monja Paloma. Les agradezco muchísimo todo vuestro recibimiento, vuestra ayuda. Se han sentido muy a gusto porque de alguna manera todo lo hacíamos en compañía, juntos. Desayunamos juntos, comimos juntos, las oportunidades que tuvimos. Y además también algo que fue muy agradable fue que nos levantamos juntos también por las mañanas. Hacíamos nuestras actividades y nos íbamos hasta muy, muy tarde siempre ayudándonos, apoyándonos en todo lo que necesitamos. Era un ambiente muy agradable en el cual han podido vivir, el cual han podido compartir con nosotros, el cual se sintieron muy integrados con nosotros y todo el trabajo y esfuerzo que han puesto para que nosotros pudiéramos llevar a cabo todas estas actividades. Por eso, desde lo más profundo de mi corazón, de parte de Tsawakamsé, se los agradezco mucho. Gracias. 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 Y bueno, pues de nuevo quiero, de verdad, de nuevo mencionar mi total agradecimiento de que me dieron, nos ayudaron a poder estar aquí, a poder organizarnos y todas las dificultades por las que hemos tenido que pasar y por lo que hemos trabajado, todo el tiempo que nos han dedicado. Y no solo para organizar estos eventos, sino también para organizar otros eventos externos, como también el que pudiera organizar la revisión que pudiera haber para aquellos que estaban interesados en lo que es la medicina tibetana. Y fue agradable en el sentido de que pudimos trabajar en conjunto. Juntos lo hacíamos como, por ejemplo, yo lo acompañaba a hacer las traducciones en las visitas, bueno, cuando venían los pacientes y Steve también, pues hizo un trabajo muy intenso, nos apoyó mucho, trabajó muchísimo y por eso se lo agradezco de todo corazón. Y pues también, pues, en modo también de oración hago esta última parte. Ojalá que, ojalá que de nuevo podamos tener la oportunidad de encontrarnos en el futuro, que otra vez vuelva a suceder una situación como esta y que también en especial quiero hacer esta oración para que el maestro residente de Gislaunsan pueda tener una vida larga, una vida estable y que al igual también junto todos sus discípulos, todos sus estudiantes para que puedan llevar a cabo las enseñanzas para que puedan continuar con sus estudios, para que puedan practicar y así como una luna creciente, todas esas virtudes vayan a ir en aumento. Y en especial, de verdad, le dedico esta oración para que Gislaunsan pueda tener una vida larga, estable y está mucho tiempo a nuestro lado. Es decir, Todos los condenados, los unidos trabajadores para sacar una forma de descanso. En fin, en los dos de los dos trabajadores, las diferentes personas aparecen en el edificio. Y en los dos trabajadores, los trabajadores que como se 150 años, Y pues, de nuevo, que podamos esta relación que hemos establecido con el centro de Nagarjuna pueda continuar para que en el futuro continuamente podamos volver, ojalá continuamente podamos encontrarnos. Y pues, por supuesto, para que nuestro preciado Geshe Maestro que se encuentra con nosotros, pues, también pueda continuar y pueda estar a nuestro lado. Y también, pues, sabéis que así como vosotros os habéis dado esta oportunidad, también ahí en Sao Kansen nosotros también podemos ir, podemos sentirnos a gusto y ojalá podamos también volvernos a encontrar en el futuro. Y bueno, además, todas las personas que aquí están presentes, la mayoría de ellas no son mayores, son personas jóvenes. Entonces, os invito a que puedan trabajar con su mente para que su mente pueda crear una mente más estable, una mente más feliz, una mente con mejor actitud y que todos esos pensamientos negativos, aflictivos y demás puedan dejarse a un lado. También pido que ojalá puedan encontrarse con lo que son las enseñanzas y puedan llevar a cabo estas enseñanzas de manera perfecta. Gracias. 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 Bueno, enhorabuena, habéis aguantado muy bien. Una puya como hacen en el monasterio. Nada de un show con cuatro trompetas y unos cantos han hecho tal cual como hacen en los monasterios, con todos los rituales, los preparativos, las tormas que están ahí. Entonces, somos los afortunados. Entonces, os animo a aprovechar esta oportunidad de acumular mérito ofreciendo algo a la joya de la Sangha, que tenemos aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco monjes ordenados, Gelongs. Entonces, si queréis éxito en esta vida, si queréis felicidad en vidas futuras, no hay otra forma que acumular mérito. Entonces, si queréis hacer un ofrecimiento a la Sangha, a salir, la Uche está ahí. No deja pasar esta oportunidad. Gracias. También recordar que ahí fuera tienen una tienda pequeñita con cosas y con CVs de oraciones como las que se han dado hasta nuestro afín. Gracias. 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 Gracias.